La hizo bien re, la presión de Escoco que se la terminó llevando y Maxi le picó y Escoco la llevó y la cedió para Tonso que está militado, por el otro lado Maxi, viene el primero de la lepra, Tonso, travesario, la tocó De Jorzi, claro que la tocó, que salvado de la crema, se lo perdió Martín Tonso. Y De Jorzi una vez más es el héroe de esta crema Rafaelina. Le faltó cabeza fría para definir a Tonso. Aquí está como adelanta la pelota Re, la buena habilitación de Escoco y Tonso con todo el arco.